Un país africano se levanta y le dice sus verdades en la cara a Europa y Estados Unidos. Un duro mensaje llega a los oídos de Biden y sus aliados y le dan la peor noticia para el futuro de los planes en el continente rico en recursos. África se inclina a negociar con Rusia en distintos ámbitos y a dejar de lado para siempre el fantasma colonizador de Occidente. Así lo ha dejado en claro un poderoso político de un país emergente de este continente, quien ha ridiculizado a Biden y compañía. Los detalles a continuación. En los últimos días, en una entrevista para el medio Sputnik, el ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, G.G. Odongo, expresó que sus antiguos colonizadores ahora quieren que enfrente a Rusia, que nunca los colonizó. Fuimos colonizados y perdonamos a quienes nos colonizaron. Ahora los colonizadores nos piden que seamos enemigos de Rusia, que nunca nos colonizó. ¿Acaso es justo? Así expresó el diplomático ugandés. No es así para nosotros. Sus enemigos son sus enemigos. Nuestros amigos son nuestros amigos, dijo Odongo, dando por el suelo, con las aspiraciones de Biden y sus aliados europeos de aislar a los países africanos de Rusia. El ministro ugandés también destacó las relaciones históricas que mantiene su nación con el gobierno ruso desde la década de 1960. Vínculos históricos que no podrán ser disueltos solo por los intereses geopolíticos de Europa al servicio de Washington. Uno de los hechos recordados por Odongo es el impacto en la educación de muchos profesionales ugandeses. Miles de estudiantes de ese país se formaron en las universidades rusas cuando en el resto de Europa solo recibían discriminación. Entonces, ¿por qué de repente debe ser un problema el hecho de que continuemos la relación con Rusia si históricamente la hemos mantenido? Agregó el representante ugandés, poniendo de relieve el sinsentido de las presiones occidentales. Estas palabras tienen como telón de fondo la reciente celebración de la 36ª Cumbre Africana, que tuvo lugar entre el 18 y 19 de febrero en la sede de la Unión Africana en Addis, Aleva, Etiopía, una de las más importantes a nivel regional. Dicha reunión estuvo signada por el nuevo paradigma que pone al continente negro como un actor importante a nivel geopolítico, en medio de las tensiones entre el bloque hegemónico noroccidental y el llamado sur global, encabezado por China y Rusia. En dicha reunión se puso de manifiesto que los países africanos están más que decididos a imponer sus propias reglas. Una enviada de Israel sin invitación lo vivió en carne propia al ser expulsada del recinto al no acreditar el permiso correspondiente. La participación de Tel Aviv fue bloqueada por Argelia y Sudáfrica en respuesta a las aberraciones que el Estado israelí está cometiendo en Palestina y los frecuentes ataques a países vecinos como Siria. Este último sufrió bombardeos en su capital, Damasco, en los últimos días por parte de las fuerzas de Tel Aviv. Esto sucedió en plena actividad de rescate de las víctimas por los fuertes terremotos que sacudieron esa región en la zona fronteriza con Turquía. De igual forma, los países europeos estuvieron muy atentos a lo que sucedía en África. El renovado interés de Washington y Europa en ese continente es una clara respuesta al avance de Rusia y China en esa región. El mapa de las inversiones chinas en el mundo tiene al continente africano como uno de los principales receptores de las mayores apuestas del capital chino. Ante el olvido y el desprecio histórico de Europa y la Casa Blanca, Moscú y Pekín avanzaron sin obstáculos. Sin embargo, otros factores contribuyeron a que África sea muy receptiva a las inversiones de estas dos potencias. Por su experiencia previa con los colonos europeos y financiadores de grupos armados como Estados Unidos, los africanos aprendieron a desconfiar del extranjero. Los acuerdos establecidos entre los países africanos y las potencias euroasiáticas fueron cualitativamente distintas a las relaciones históricas de coloniaje con Europa y Estados Unidos. Estas diferencias marcan el éxito de Rusia y China. Por su parte, Rusia ha mantenido una política militar consensuada con los gobiernos que lo han solicitado, como el caso particular de Uganda, especialmente en aquellos sectores referidos a la adquisición de insumos y maquinaria de defensa. En tanto que China ha sido el mayor inversor de mega infraestructura a lo largo y ancho de todo el continente africano, y esto no por una vocación caritativa, sino con el objetivo claro y transparente de generar un espacio adecuado para la nueva ruta de la seda. Teniendo en cuenta esto, las palabras del ministro ugandés sobre Europa y Rusia adquieren un sentido más amplio y complejo, marcando un antes y un después que Europa tardará en reconocer, pero que para los países africanos ya es una realidad. Los gobiernos africanos ya no son aquellos gobiernos que dependen de Europa para vivir. Las prácticas, como las de Francia, de controlar la emisión de las monedas de 14 países, drenando sus recursos, tienen sus días contados. De todas maneras, tanto Bruselas como Washington han comenzado un avance sistemático por recuperar esa influencia y el dominio sobre los recursos africanos. En el actual contexto mundial, los recursos africanos son cruciales para las potencias occidentales. En ese sentido, tienen una enorme importancia para el crecimiento económico mundial futuro y la transformación energética verde, importancia que deriva de su urbanización acelerada y de la abundancia de depósitos, de minerales y tierras cerradas. Sin embargo, existe otro aspecto en el cual tanto Europa como Estados Unidos tiene puesto el ojo en África y es el perfil juvenil de su distribución demográfica. El recurso humano será uno de los más críticos para las economías desarrolladas en el futuro próximo. Las tasas de población juvenil en Europa están decayendo rápidamente. El envejecimiento de la población europea es una constante cada vez más acelerada en la parte occidental industrializada y más desarrollada. En este contexto, las palabras de Odongo resuenan como un puñal en el corazón de Bruselas. No solo no podrán separar a África de Rusia, sino que incluso tal vez ya no sean capaces de recuperar el terreno perdido. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande De la Patria Grande